¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo de A Plague Tale Innocence. Vamos a comenzar con el capítulo 12, Todo lo que queda. Melia ha vuelto al castillo con su hermano Arthur para contarle a Amicia que su madre está viva, pero es prisionera de la Inquisición. A pesar de la decisión de Amicia de ocultarle la verdad a su hermano, Hugo lo ha escuchado todo, y su estado ha empeorado drásticamente. Amicia y Lucas han tenido que marcharse a toda prisa hacia la finca de los runes, de los de runes, con el fin de encontrar lo que necesitan para elaborar el elixir. Si os acordáis, en el capítulo anterior conseguimos el libro ese que necesitaba Lucas para elaborar el elixir, pero le falta material de alquimia, buen material de alquimia. Y como la madre de Amicia es alquimista y tenía buen material en casa, pues tienen que volver a su casa para coger esos instrumentos. Pues sí. Vale, nos decía la misión que tenemos que ir por ahí, buscáramos medicinas en la habitación de Hugo. Sí, porque por aquí no podemos ir, pero yo... Ya, ya. Se estoy viendo por si veo... Por si veo algún material, algún recurso, algún coleccionable. Mira. ¿Podemos mejorar algo? Es que solo podemos mejorar esto. A ver... Ostras... Esta me gusta, eh. O sea, nos falta, nos falta mucho de cuero, creo. Y a ver... Esto... Es que estamos a tope. No puedo crear nada más. Así que esto se va a tener que quedar aquí. Vale. Vamos a mirar un momentito. ¿Cuánto consume esto? No, es que no quiero hacer nada que consuma... tela. No, este no. Vamos a dejarlo así. Vamos a ahorrar materiales y... ya veremos. Es raro, eh. Es muy, muy raro. No hay nada por aquí. Vale, pues nada. Vale, creo que podemos hablar con Lucas. Vale, a ver. Muy bueno. Vale, vamos para allá. Mira que hay más. Muy raro todo, oye. Pero bueno, mientras estén ahí... moviéndose en círculo. Si no nos ataquen a nosotros ni nada. Vale, por aquí nada. Vale, por aquí nada. Bueno, al menos se hicieron algo útiles las ratas... cuando teníamos que escapar. Ey, 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 ey. Mira, piedras bien. Ellos no son los bienvenidos aquí. Les voy a mostrarles. Vale. Vale. A la iros a tomar por culo. Y el carro también, eh. A mí me gusta la musiquilla de fondo. Vale. Vale, tenemos un camino sin rata y un... sin rata y un camino con ratas. No, no. Aparta, aparta, Lucas. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Todo lo que se vea que se puede incendiar... Vamos a incendiarlo. Vale. Vamos a marcar esto. No hay nada por aquí. Es que hay cofre. Vamos a tener que hacer un suicidio. Porque podríamos intentar prender fuego a esto. Pero no, no. Eso no prende. Si no, se pondría amarillo. Tenemos... Tenemos luminosa. Pues nada. A suicidar a Misia. Que en verdad no la suicidamos, ¿vale? Porque mueren las ratas primero. Pero es que si no... Es que me habéis dicho que intente no gastar tanto... Los recursos y tal. Es que este pide uno de piel de esta. De cuero. Pero bueno, es que necesitamos... Oye, se está apagando mucho la luz aquí, ¿no? Oh, cuero, cuero. Genial, genial. Pues eso es que nos dan cosas buenas. Así que... Aquí hay más. Pero aquí hay algo interesante. No veo nada que brille aquí. Creo que no. Estoy notando la alergia. Dame un segundo. Vale, continuamos. A ver... Eso no podemos hacer nada. Vale, por ahí hay... Vale, o sea que tengo que bajar para abrir la cadena, ¿no? La lanterna. Deben utilizarla para hacer pasar a su trupe. Buena idea. Tengo un ángulo de tiro. Tú puedes volver a abajo. Dime cuando estás preparada. Mmm... Es que... Yo quiero entrar aquí dentro. Hay cosas ahí. Vale, es que... No. Me ha tocado gastar un luminosa. Pero es que he visto muchas cosas aquí. El calamo de mer. Ella escribió sus letras aquí antes de las enviarlas por pigeon. Mmm... Vale, no me había fijado que habíamos cogido un coleccionable. De hecho, el último regalo. Calamo. Un trozo de junco seco cortado en forma de punta que al mojarlo en tinta sirve para escribir. Aunque es esencial para transmitir conocimientos, solo una pequeña élite compuesta por miembros del clero y los ciudadanos más educados sabe escribir y leer. La mayoría de los libros disponibles describen al mundo desde una óptica cristiana y los alquimistas son de los pocos que describen una realidad libre de dogmas. Vale. Me da rabia porque no quería gastar más... Bueno, hemos cogido bastante tela. O sea, nos ha venido bien, pero es que no quería gastar más de esta. Pero bueno. Vamos a ver... Mira, podemos mejorar las cuerdas. La onda ya no hace ningún ruido. Es que yo creo que está el mejor. Nada, pero vamos a mejorar esta, va. Mira, si podemos coger todo. Aquí se había quedado algo, ¿no? Ahí tampoco, vale. Vale, pues lo que voy a hacer es... Aquí creo que me había dejado cosillas. Es que los recursos... Acuerda. Pues mira, ya tenemos nueve de cordel. Es que ¿sabéis qué quería hacer con el aparato este donde se ha puesto Lucas? Quería enfocar para la casa, pero no sé. Vale. Vale, pues nada. Vamos a bajar. Vale. 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 Me siento poderosa, ¿eh? No, tranqui, tranqui. Vale, había dicho... Vale, que se podía abrir desde aquí. Y... Espérate. Uh, acabo de ver... Espera un segundo. ¿Había algo por aquí? No lo he mirado. Un soldado. Claro que podríamos salir de aquí y romper eso para que se lo coman las ratas. Pero... Da igual, sí, total, está muerto ya. Ven, vamos, Lucas. Vente, vente de aquí a la luz. Hay otro. Vale, pues... No lo vamos a matar porque... Me comentasteis que a lo mejor las acciones en plan de... Es que podríamos echar lo que apaga el fuego aquí. Una vez que estemos ahí, por ejemplo, a salvo. Y que... Y que lo maten. Pero no hay nada aquí. No, vamos a tener que echar uno de estos, entonces. Pero igual las acciones que tomamos, si somos crueles o cosas así, tienen consecuencias de cara al final. Es que no lo sé, ¿eh? Me quieren muchas cosas. Cuidado, Lucas, 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 Lucas. Vuelve. Vamos a cruzar aquí. Vale, quiero ir para allá. Así que... Mira, otro baúl. Oh, cuero de este. Qué bien nos viene. Alcohol. Aquí no hay nada. Eh, eh, eh. Que se me pasaba este. Vale, una mesa de trabajo y aquí no hay nada. De todas formas, lo único que podemos mejorar son los instrumentos. Nos faltan seis de cuero. Ahora tenemos que volver. Es que es lo que os digo. Sería muy fácil coger esta y apagar la luz. Pero, bueno, vamos a ser buenos. No sea cosa que tenga consecuencias y, bueno. Corre, 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 Lucas. Piadoso. ¿Es un cuerpo ahí abajo? No. No, por pitié. Amicia, ¿podemos parar? ¿Puedo encontrar nuestro muerto? No. No. No puedo ver. Pero, ¿por qué no se lo han comido a las ratas? Qué extraño, ¿no? Ah, por cierto, mira, la persona que me dijo lo de que salvó a un soldado y yo no lo salvé en su momento, murió por las ratas, también creo que le saltó un trofeo. O sea, que se ve que si vas salvando a la gente, te saltan trofeos. No me creo que no se lo hayan comido hasta ahora y hayan esperado a que venga Amicia para comerse el cuerpo de sus... ¿Qué es eso? Ah, las luces. Lanza un indifera a un grupo de ratas para clavar con ellas. Ahí estás. Ay, yo estaba mirando para tirar esto y crear fogos. No. Me adelanté, mierda. ¿Es que... ¿Es que se fina? Madre mía. Han mutado, ¿eh? ¡Guau! ¡Vaya tela! Vale, pero si lo dejamos aquí... No sirve para nada. Lucas, no te separes de mí, hijo mío. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Policía, es que es lo que digo Que es mala leche Que no se lo hubieran comido Hasta que justo llega Misia Cuero de este De nada más por ahí, ¿no? A lo mejor detectan A lo mejor detectan a la gente mala o algo Porque es verdad que no Mira, es que lo rodean, ¿eh? Vale, tenemos que ir por ahí Pero voy a mirar todo A ver si vemos alguna cosilla Esto lo tenemos lleno No puedo crear ahora, ¿vale? ¿Y aquí dentro? Bueno No hay muchas cosas, pero todo es bien Todo lo que recojamos ¿Esto lo podemos encender? No No mola nada esto, ¿eh? Es raro, es raro ¿Por qué actúan así las ratas? ¿Por qué no se acercan a los sirvientes? No sé, es que lo único que se me ocurre es eso Que detecten la maldad de los soldados Y a lo mejor la bondad de los... Ah, mira Yo amo de Arnish Una armadura diseñada para los caballeros Ya que les permite montar a los corceles Al mismo tiempo que les asegura Una protección del cuerpo casi total En contraposición a la armadura de placas O la ceremonial Esta no llega a los 20 kilos Y apenas limita los movimientos del portador Lo que permite correr con ella Y facilita mucho los enfrentamientos prolongados Por ahí no hay nada, ¿no? Eh, sufre Todas ahí, venga Ah, por aquí no llegábamos a las habitaciones Creo No me gusta ir sin luz A tener esto preparado por si acaso Vale No puedo usar esto aquí ¿Por qué? No me deja usar nada, ¿eh? Vale, eso es que no puedo pasar para allá, ¿eh? No me deja usar la... ¿No veis que sale abajo? No me deja usar la onda ni nada A lo mejor luego algo Vale, a ver Primero vamos a coger... Esto O... Tela Bueno Nada Vamos a llevar... Este Aunque el otro también estaría bueno llevarlo Vale, creo que ya está Así que... Madre mía Cómo se ha deteriorado esto en nada de tiempo, ¿eh? Oh, está intacta Es lo único Que no han tocado O sea, Hugo a lo mejor tiene algo que ver No sé Esto es muy extraño No sé No, lo que no Es lo que lo que월 No, no, no No, no ¿Vo a salir mejor? No se liait Fortun거든요 No, está no No Pozo magnum Este no se hace Tools No, no No se hace No No Yo no veo a dónde. Lloranthus, él había instalado su laboratorio a l'abri de los ojos. Tu madre, ella también... Ella me decía nada. Yo no la voyía. Pero justamente, no hay un lugar donde ella no quería ir. No hay un lugar que ella protegía. Y había las ruines romántas. Ella decía que era peligroso. Las ruines romántas. Sí, es bien una idea de alchimista. Tu sabes precisamente dónde es? En el jardín. Allons-y. Bueno, soy un buscar. Sal de la casa. No puedo hacer nada. Pues nada. Y mejorar... Mira, la bolsa de munición sí que se puede mejorar. Permite llevar hasta 20 municiones de cada tipo. Pero es que esta... De momento vamos a dejar así. Vale, 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 vale. Vale, por eso antes no podíamos ir por aquí. Vale, vale. Ahí no me gustan los grupos estos que se van formando. Por aquí no hay nada. No puedo mirar tranquilamente. No. Y aún sigue la música esa de... Va a pasar algo. Suena a que va a pasar algo. ¿Por qué tenemos eso lleno? ¿Por qué tenemos eso lleno? Las flores. Las flores. Sí, es raro. Lo único que queda vivo. Hugo, no vendré pas con la LESLA. Cinco en rama. Recibe este nombre por su número de pétalos. Cinco, como los dedos de la mano. Desde el punto de vista medicinal, en la antigüedad se empleaba en forma de pasta o de cocción para combatir el dolor en el tracto digestivo. Calmar la fiebre y detener el sangrado. También es un importante símbolo heráldico que decora los blasones de las grandes familias del noroeste francés. Vale. Oye, las flores las estamos... Creo que el único coleccionable que estoy cogiendo todo. ¿Sabéis qué os digo? Es que no sé si mejorar esto. Vamos a mejorarlo. Es que... Uf, no sé qué hacer por el cuero. Porque cuesta mucho conseguir cuero. Y esto disparar dos veces. Vamos a esperar, vamos a esperar. Vale. De todas formas, vamos a llevar esta. Por ahí veo muchas ratas. No hay nada por ahí, ¿no? Yo miro a ver cosillas brillantes Ah, vale, mira, sí Vale, no hay nada por aquí ¡No! Corre Ay, Lucas, estoy investigando Quédate a la luz, no me sigas Vale Aquí no hay nada más que se incendie No sé si llegaré, pero bueno No, ahí no llego Antes estaban como más apartadas, ¿no? Voy a tener que tirar... Oye, ¿y por ahí? Eh, Lucas Vale Es que va... Es que creo que lo he hecho difícil No, ahora ha muerto, ahora ha muerto, ahora ha muerto Es que hay como dos caminos, ¿vale? Está el camino iluminado y el camino oscuro Yo quiero ir por el camino oscuro Vale Creo que no podemos ir por el camino oscuro Como tenía... Antes de mor... O sea... Cuando hemos empezado el capítulo Tenía esto puesto Mira, ahora se han ido todas Es que cada vez actúan de una forma, ¿eh? Bueno, pues vamos por aquí, Lucas Vamos por el camino iluminado Aunque yo quiera ir... Por el oscuro Espera Que no veo ¿Por qué? Hay que... Vale, que eso dura un tiempo Lo siento, gente No quiero gastar recursos así como así Vamos a hacer las cosas bien Con calma Vale Primero es ir aquí Porque el otro dura poco No podemos quedarnos ahí mirando Tenemos que pasar rápido Lucas, corre Aquí sí Es que veis, allí hay Es que hay varios caminos, ¿sabes? Entonces no sé... Pero este se puede apagar rápido Vale Y llegamos aquí Vale Pero yo... ¡Ah, mira! Es un carro de alquimista Guau, es que hay demasiadas, ¿eh? Yo creo que desde aquí no se puede ir Vale Vale, era esto Vamos a... Es que quiero... No, no, no Aquí Quiero ir para allá Y es que en el otro lado Y es que en el otro lado había muchas ratas Corre, 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 corre Corre, corre Lo van a matar Ay, Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas Vale Tela Estaría guay que me dieran cuero Vale Podemos... Madre mía, mirad Este Este es que lo estamos usando mucho Vale Vale, ahora sí Podemos coger más tela No podemos coger esto Esto tampoco Podemos crear... No, solo esto Esto Eso también está guay, ¿eh? Vale Nada más, ¿no? Vale Ya entiendo Que tenemos que hacernos Un camino hasta allá, ¿no? Vale Por eso por ahí era imposible pasar Eh... Lucas, rapidito Madre mía Que de cosillas Vale ¿Tenemos el fuego o no? No, no Si vamos con el carro con fuego No pasa nada, Lucas Ya, ya Ostras, que van muy rápido Madre mía Que locura es esta Que va muy rápido Va muy rápido, va muy rápido, ¿eh? Ahí No sé para qué sirve Entender eso, pero bueno Espérate Lo tengo seleccionado, ¿no? Es que lo escucho más No No Madre mía La rata, el chico Qué pesadas Madre mía La rata Qué pesadas Quiero llegar ya Quiero llegar ya Uf, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que no quieran ni mirar Si hay recursos Pobre pib Encuentrame, dice Vale Hay como dos caminos, ¿no? Lucas Lucas C'est la C'est la que j'ai vu mourir ma mère Mais Arthur a dit qu'elle était en vie, non ? Oui C'est le corps de ce pauvre Lambert Il a dû prendre le coup à sa place Elle Elle est encore en vie Mais Il l'a Je sais Mais Pense à ton frère Il faut qu'on avance Entonces, por esta puerta Es por donde escapamos Que vimos cómo atravesaba Cómo atravesaba La espada Vale Madre mía Creo que están sufriendo los pobres Espero que aquí Creo que aquí nos den un poco de tregua No, por aquí no se puede pasar Están ahí, encerradas Pero hay algo por ahí Ahí veo que hay como un soldado Y está esto C'était au sixième siècle Lucas Cette terre n'a été bâtie par un gouverneur romain au sixième siècle Cette fresque n'est pas là par hasard Et non, non plus Vale, vale, vale La cosa es que si apartamos esto Es que si apartamos esto Van a venir las ratas, ¿no? Tenemos que apagar eso Creo que sí, ¿eh? No, espera Vale Vale ¿Y ahora qué? Vale Vale, vale Vamos a poner esto De aquí he visto algo que brillaba Cuero, cuero, cuero Uf, qué bien, cuero Que eso no lo dan mucho Vale Sudatorium Sudatorium A ver A Google le gustan las ranitas De signes imposant et gracieux Lucas, une autre fresque Une femme enceinte Mais c'est pas tout Regarde, à côté d'elle C'est une sorte d'alambic, non ? Une alchimiste ? Exact Le travail de la matière alchimique Est souvent comparé à la fécondation Le creuset ou le four à l'utérus Euh... Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte ? Pas seulement Ce temple est celui de ta mère Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard C'est un lieu important Tu dois avoir raison Chut 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 Nos queda esto Le lion Le lion Un chien No, y a qui otro Està que tu es heureux là où tu es Là, près du symbole éclairé Les dalles se sont affaissées Je pense que tu peux passer Je vais descendre Reste ici Vale, pero quiero mirar esto primero Normal Vale, a ver Ay, me había quedado atascada Quieres que entre por aquí No hay nada, no hay nada, no hay nada Vale, es por el otro lado Buah, esto como sea un laberinto Como sea en plan laberinto esto Verás tú Es que se gasta el palo también No me fío Vamos a ir por el otro lado A ver Oh, mira, 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 mira Aquí, aquí Vale 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 Vale, vale, vámonos Antes de que se apague Por el otro lado Por el otro lado No sé si he mirado bien O si tengo que ir por aquí Buah No, por aquí no es No, espérate, espérate Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar Vamos a hacerlo bien Vale, vale, vale Vale, y ahora ¿Por dónde vuelvo? Vale, vale Vale, vale, por ahí, ¿no? Vale, sí, es por aquí Mira Era en el que se había fijado ella Oh, muy oscuro está esto Dame un segundo Vale, vamos a continuar Por este mar de oscuridad Vale, espera, espera No vayas, no vayas No vayas Veo más No No Sé que no gasto munición Pero vamos Amicia 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 Ce sont des notes de ta mère Tenter une nouvelle transformation Mais l'élixir est incomplet Le flambeau du porteur se dérobe Laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula Elle était sur la voie, Amicia Ce que l'on cherchait forcément ici Mais où ? À quoi ça ressemble ? Là, il y a quelque chose, on dirait Une autre fresque Un enfant dans les bras de sa mère Mais ses marques sur son torse, Lucas La Prima Macula Mais cette fresque a au moins huit siècles Pourtant, ça a déjà eu lieu Oui, mais combien de fois ? Qui sait Sanguinis itinéra Le voyage du sang La Macula voyage à travers l'histoire Elle a déjà changé le monde Et elle le changerà de nouveau Cette... Cette boîte porte un fénix Le symbole du grand oeuvre alchimique Amicia Je crois qu'on a trouvé A toi de l'ouvrir D'accord C'est ce que le passe A Hugo Vamos a mirar primero Lo que hemos cogido Vale, esto Árbol genealógico La genealogía Es una antigua tradición Mantenida desde los tiempos De los egipcios Y mencionada en la Biblia Durante mucho tiempo Se reservó a los ricos Y poderosos Y sufrió un gran cambio A principios del siglo XI Cuando se empezó a utilizar Para demostrar la nobleza De los señores O la esencia de parentesco Entre las parejas de casados No, no, no Sin embargo Debido a la riqueza Y al poder de sus clientes No es raro Que algunos Genealogistas Prefieran la riqueza Al rigor Vale, antes de abrir eso Quiero mirarlo todo Vale Tela Tela es guay Yo hago muchas de estas Que estas son Ahora mismo Muy necesarias Vale De ahí es de donde Hemos venido Vale Y aquí entonces Está todo tan bien Cogido Vale, sí Hala Pues vamos a abrir eso Lucas Regarde Cristallisation avancée Couronne vert bleu Substance claire Quoi ? Lucas Parfum d'ambre Incroyable Mais dis-moi A la fin Qu'est-ce que c'est L'élixir pour Hugo Elle y était presque Mais elle n'a pas eu Bien, bien Bien, bien Bien, bien No me fastidies Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu vivras la coupe pour que l'esprit la remplisse ». Béatrice se trompait. Il ne peut pas ajouter, mais retrancher. Prouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat ? Qu'est-ce que c'est ? Où je le trouve ? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. Allez, calma. Laurentius disait que t'empare les bâtiments de ton cœur, car c'est lui qui travaille à travers ça. Alors, Lucas, le mécanisme, c'est le même que celui du Château d'Ombrage. Je te l'ai dit, ce n'est pas un hasard. C'est pas un peu, je pense que ça a la même chose que la maladie de Hugo, ce que l'a fait, avec la plage cette, la peste. Il y a trop beau, Lucas. Je ne connais rien moi. Je cherche celui qui pute très fort. Mais ils pute tous. Je ne suis même pas sûre que mon nefait fait la différence. Vale, pues entonces es este. No, 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 no. ¿Cómo pueden ser tan yas de beach las ratas? En el peor momento tienen que venir Defienda a Lucan mientras preparas el remedio Es que dan miedo, ¿eh? Vale Dale, dale, dale Me estoy poniendo nerviosa y todo Me cago en sus estampas ¿What? ¿Dónde está? ¿Se había salido uno? Bueno, creo que... Ah, vale, 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 que lo está tirando él ¿Qué tiene que hacer esta parte? Corre, corre Vamos, Lucas Vamos, vamos Corre, corre, corre Defienda a Lucan mientras prepara el remedio Espérate que aquí hay otro Ay, madre No puedo con tanta tensión Se han parado, ¿eh? Me gustaría tirarles... O sea, el Elixir es para Hugo Para que se cure, pero me gustaría Te darles unas gotitas Te darles unas gotitas porque... Parece que rehuyen del Elixir, ¿eh? Uf, qué capítulo más tenso de verdad Buah, madre mía, casi una hora No ha durado este capítulo Uf, pero mira, ya tenemos el... Ah, que todavía continúa Yo quiero saber qué relación tiene Hugo Con la peste, y el Elixir este, las ratas, todo Madre mía, ahí encontrar a la madre Y que nos dé una explicación la madre también ¿Por qué no nos contó las cosas, vale? Que era alquimista y tal, pero coño Que era su hija Ahora está haciendo las cosas... Ella, bueno, ella con ayuda de Luc... Bueno, ayudando a Lucan más bien Para salvar a Hugo O sea, que tenía que haber confiado más en Amicia Y haberle contado las cosas, pienso yo Qué buenos vigilantes, ¿eh? Ahí durmiendo ¿Y Meli? Bueno, a lo mejor Meli está con Hugo Vigilándole y tal Ay, pobre Peque Uf Se ha puesto por toda la cara Regarde, l'Elixir C'est Lucas qui l'a fait Tiens, vas-y C'est peut-être un peu amer C'est pas grave Bois tout d'un seul coup C'est bien Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux Amicia ? El pobre Pequeñín Ojalá le podamos quitar la mácula esa de dentro Aunque es que lo llevan la sangre O sea, es complicado Algo que... Que separe la mácula de la sangre Y se pueda eliminar Ahora sí, todo lo que queda Y terminamos el capítulo 12 Este que yo creo Que hasta el momento Es el más largo del juego Y... Lo dejamos aquí Preparado para el capítulo 13 Penitencia Uy, a lo mejor Vamos a... Ir a rescatar a la madre O algo Porque ese título No sé por qué Es como si la madre Estuviera cumpliendo condena O penitencia Por no revelar La ubicación de sus hijos Como la estaban torturando y tal No sé A lo mejor no tiene nada que ver Vale, pero... Con el título me ha venido eso Me ha venido... La madre de Amicia y de Hugo En plan... Encerrada en algún sitio Y bueno, pues... Dejamos aquí el capítulo Es que estoy esperando A que cargue el capítulo 13 Para... Ahora creo que va a cargar Para pausarlo Y ya poder quitar el juego Así que nada Con la imagen de Amicia durmiendo Lo dejamos aquí Ya os digo, ha sido un capítulo Súper intenso Y el más largo hasta ahora Del juego Me ha gustado bastante Lo que pasa es que Ha sido mucha tensión Con las ratas Y... Y nos... Nos crea muchas... Muchas dudas Respecto a... A la enfermedad de Hugo Las ratas El Elixir Está todo conectado De alguna forma Y... Quiero saber... Quiero saber por qué O qué relación tiene todo Pero bueno, ya me imagino Que lo iremos descubriendo Porque cada vez Vamos sabiendo cositas nuevas Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Un besito y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!